Música Hola Diego Hola ¿Cómo estás? Ahí tranquilo De las 6 de la mañana seguramente estás acá practicando Para calentar Chucha, ¿ahí te han salido o no? Estás en mi mierda Sí, ya está, todo ya Está medio galleta creo Sí, voy a tocar Mi fobia Galleta de soda ¿Qué ganas? ¿A qué le dedicas tu triunfo? Hola, a mi familia que está aquí se ha dado un tiempito Chucha Con todo el pressing Mi placa, mi placa está salida Un saludo para mi placa A ver, a ver Un saludo para mi placa Chucha, no hay excepciones porque te pueden terminar, causa No, no Ya rata, puta ¿Lo has estudiado a Dicker o no? ¿Sabes más o menos? Sí, yo he visto su video ya Dedícale unas palabras así a tu placa, por favor O sea, pues este... Gracias a ella entraba acá del voto, hombre Porque ella fue la que se dio el tiempo para grabarme Todos los trucos y... Ya, pues Ya rata, chévere, todas las vibras Chachi, hazte que te veas al baño No te quiero dejar ir Te quiero agarrar en frío, pecausa Porque llegas recién Va con Choe, va a hacer un toque también No, no, no ¿Qué ha pasado? Me quedo dormido ¿O está sobrado? Me quedo dormido Oye, ¿el ha practicado o ni mierda? Ahí viene así... Me puse a montar algún toque de covima ahí ¿A qué le quieres dedicar tu chacal? Si es que gana, fe, porque sí A Franklin A Franklin A Franklin No, unas palabras que le quieras dedicar a Franklin Ojalá que te tengo el churro ahí ahí Te contás la fea No me decepciones, vean, ah ¿Qué tal ratas? Este es el del botón 5 Vamos a leer las reglas del video Grupa B, Grupa B, Grupa B ¿Qué tal gente? Estamos en el botón 5 En el grupo B Con Tinker, Llanos y Diego Rojo Vamos a leer las reglas No pressure, no compliance, no agarraditas No piezazo Responder con pop Si te propones con pop Hay un comodín para la última letra Si tu oponente te propone un truco Puedes decir que lo repita Pero en su lado contrario O sea, ¿ya sabes? ¿Ya sabes? Al revés Se lo cambian de fake a normal Ojo solo Se puede hacer una vez No sean reclamadas como Franklin Que no ven Que su coche es su madre Y respetar la decisión de refi que hoy día es Y ahí Me cuente Rijan par de perras Chudo Oye, Rijan imbécil Oye, huevonazo Rijan imbécil Oye, huevonazo El ninje El jinje Uy la gente se esta huevada la gente se esta huevando la gente se esta huevada 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 ¡Gracias!